Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Mundo Padel. ¿Cómo va, Clemen? Muy bien, Luli. Contento porque seguimos sumando semana tras semana más programas de Mundo Padel. Y esta semana, increíble programa, porque lo tenemos al señor leyenda, ilustre del pádel, el señor Alejandro Lazaigues. Un gran amigo de la casa. Y seguimos aprendiendo, ¿sabés con quién? Con los Nito Tips. Así que a seguir jugando al pádel y mejorando. Me encantó. Y además tenemos lo mejor del World Padel Tour, esta vez desde un marco divino, la ciudad de Jaén. Así que no te muevas, que ya empieza Mundo Padel. Quedate. ¡Gracias! 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 Ale, qué placer tenerte acá de nuevo a Mundo Padel. Hola, Clemen. Bueno, no, la verdad, un placer siempre venir al racket y jugar al pádel acá es un placer porque el ambiente es muy lindo, el club está cada día más lindo y sé que el pádel está explotando. Así que siempre que me inviten y yo pueda por mis compromisos, voy a estar siempre presente. Bueno, te vi jugar ayer, estabas jugando cada mejor, Ale, en serio te lo digo. Hace un ratito lo hablábamos. Estoy jugando mucho más que otras épocas. Sí, en la semana jugás. Sí, juego, juego. Una vez por semana seguro y a veces hasta dos o tres veces nos divertimos y hacemos el deporte que nos gusta. Y después, otros días en la semana, yo tengo una productora que hago despedida de los jugadores de fútbol y hoy los jugadores de fútbol están jugando mucho al pádel, entonces me invitan. Muchísimo. ¿Quién es? ¿Cabenagui también no juega? Fer Cabenagui, que le hicimos la despedida. ¿Despedida? ¿Se lo hiciste vos? Juega un montón, Fer, sí. Viene a jugar mucho viernes con nosotros. Ahora dejó un poquito de jugar los viernes, pero un muy buen jugador de pádel. En su campo tiene una cancha de pádel. Así que juega desde cuando empezó el pádel. Qué linda despedida esa de Cabenagui, salió espectacular. Divina. ¿Vos tenés una productora de eventos y hacés cosas con fútbol o con otros deportes? No, bueno, me dedico principalmente a la despedida de los grandes ídolos del fútbol. Hice la de Cabenagui, la del Pipi Romaniol y ahora vamos a hacer la de Mora en el Monumental. La del Cholo Guineasú en el taller de Córdoba, la de Diego Forlán con su selección uruguaya en Uruguay. Estás trabajando a full entonces. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, sí. ¿Y a vos te gusta mucho el fútbol? Bueno, yo soy un afuera. ¿Lo practicás también? Sí, sí, sí. Juego tres partidos por semana. ¿Sos goleador o no? Soy nueve, soy nueve. Me dan la pelota porque soy el dueño del equipo, por eso. No porque metas goles. No, pero sí, en realidad a mí me gustan todos los deportes. Me gusta muchísimo el fútbol, el pádel, jugaba el tenis también con Roby, con Maru, el Interclub en primera en el Fruidad Tenis. Así que todo lo que sea deporte lo voy a hacer siempre. Espectacular. Vos tuviste, lo tuviste a Horacio Desclementi de compañero y bueno, lo conocés mucho a Gustavo Mackyrein. ¿Eran parecidos por cómo pensaban el pádel? Muy parecidos. Ingenieros los dos, como digo yo, ingenieros, muy mental, muy tácticamente eran brillantes, ¿viste cómo armar? Horacio fue mi primer compañero, él me agarró cuando yo prácticamente no jugaba y me enseñó todo y aprendí un montón de él, un crack, un crack, la verdad, como persona primero y después como jugador, fue un monstruo, fue número uno durante cuatro años conmigo, marco una época y los dos son muy parecidos, muy profesionales y que aprendí un montón de los dos. Bueno, Horacio sigue a fútbol en el pádel, lo sabés, es un apasionado. No, terrible, terrible. Es una cuenta pendiente, lo tenemos que traer a Horacio acá. Sí, sí, porque es una enciclopedia Horacio, es impresionante. Aparte es muy vital, le encanta lo que hace. Bueno, yo quiero mucho a Horacio y a toda su familia, vivimos cosas muy fuertes. Quinta etapa del World Padel Tour 2019, así que vamos a ver qué pasó con los cuartos de final desde la ciudad de Jaén. Los cuartos de final masculinos de la Licea Ledus Jaén Open arrancaban a las 12 y cuarto de la mañana con un enfrentamiento de altura. La pareja número 3 del ranking, Fernando Belasteguin y Pablo Lima, ante la 12, Federico Chingotto y Juan Tello. Uno de los duelos más ajustados de la jornada entre dos de las duplas dispuestas a luchar por todo esta temporada. Comenzaron en la primera manga ejerciendo su papel de favoritos los hombres de Sciorili. Una grada volcada con Tello y un Chingotto preciso y acertado no fueron suficientes para frenar a Bela y Lima. La pareja 3 de World Padel Tour entraba en la pista con las ideas claras y con las semifinales en mente y a base de puntazos se adjudicaban medio billete para la siguiente fase con una ajustada victoria por 7-5. La superioridad de Belasteguin y Lima volvió a protagonizar el comienzo del segundo capítulo en el que sus rivales sí comenzaban a dejar destellos de su mejor versión. Tanto es así que lograron en el octavo juego colocar las tablas en el marcador. Pero iban a meter una marcha más los favoritos para cerrar la eliminatoria con un 6-4 y clasificarse para sus quintas semifinales de la temporada. Fernando Belasteguin y Pablo Lima esperaban rivales semifinales de la Licea Ledus-Jaen Open y ese rival iba a decidirse en una eliminatoria de alto voltaje. Un enfrentamiento que abría la jornada de tarde entre Paquito Navarro y Juan Lebrón frente a Miguel Lamperti y Luciano Capra. Todo por decidir en la Catedral de Jaen. Comenzó el duelo de lo más igualado. Ni Lamperti ni Lucho, que conectaban con la grada en cada puntazo, ni Lebrón ni Paquito, que no iban a perdonar ninguna bola, conseguían imponer su juego sobre el 20 por 10. Eso sí, espectáculo a lo grande en un capítulo con el que disfrutó al máximo el público andaluz. Fueron precisamente los andaluces los que conseguían adelantarse en el Luminoso, pero apretando lograba Miguelito y Lucho empatar el encuentro en el cuarto juego. La igualdad se apoderó entonces del partido, que tuvo que decidirse en la muerte súbita. Un desempate de locura que terminó del lado de los de Ramiro Cholla por 15-13. Arrancaron el siguiente episodio Paquito y Juan colocándose 2-0 en el marcador en apenas unos minutos, pero la reacción de sus rivales no iba a hacerse esperar. Recortarían distancias en el tercero Capri Lamperti para intentar acabar con la superioridad de los andaluces y desestabilizar a una pareja que estaba decidida a cerrar su clasificación. Esa fue la tónica del resto del set, con los argentinos apretando siempre por debajo en el marcador. Pero la pegada de Lebrón y la astucia de Navarro colocaban directamente a los de Ramiro Cholla en sus quintas semifinales de la temporada tras un rotundo 6-2. Juego, set y partido. ¿Qué jugada que tengas en la memoria y que digas, bueno, esto fue increíble y que hayas estado en la cancha? ¿Recordás de alguna en especial? No, no, no. A miles. A miles, miles, muchísimas. Muchísimas y que en esa época, claro, la gente no entendía nada. Yo, nosotros, al principio, te estoy hablando del año 89, antes de la cancha de vidrio, las canchas de pádel tenían alambrado un metro y medio. Entonces yo una jugada que inventé en Mar del Plata, en Los Naranjos, que era del Chino Masucci, en un torneo de profesionales contra Cuba Sands. Creo que Cuba mete un smash, estaba lleno el estadio ese, y yo, la pelota, como era un metro y medio, salía muy fácil. Entonces yo salí corriendo, yo jugaba con Álvarez Clemente. Me trepé al alambrado. ¿Del metro y medio? Del metro y medio. Saqué medio... ¿Saltate? No, saqué medio cuerpo y la recuperé de atrás y ganamos el punto. Me acuerdo que una vez en obras, en un torneo acá en Obras Sanitarias, en el estadio lleno, no sé en qué partido uno pegó el smash para adelante, pasó para el lado del que pegó. Sí. Y no me acuerdo quién fue, que creo que un jugador de La Plata. Saltó. Saltó la red, le pegó a la pelota en el aire y le pegó al cuerpo al jugador, que era la que valía. Conta eso, si caías antes de terminar el punto... Exactamente, perdías el punto. Perdió el punto. En cambio, el pibe saltó, le pegó en el aire y no le pegó al piso, le pegó directo al cuerpo para que la pelota no pique antes de que le caiga y cayó en el punto. Asesino, el padre del asesino. No, una locura. Pero bueno, esas cosas son las que inventaron los jugadores argentinos. Y qué competencia que había, porque había 50 parejas buenas, 100, no sé. Sí, terrible, terrible. El padre del argentino en ese momento tenía las 10 primeras parejas de un nivel superlativo, que vos sabías que jugabas contra ellos y podías perder. Bueno, marcó una época, ¿no? El padre en los 90, que gracias a Dios ahora es como que está resurgiendo, están jugando muchos torneos. Eso te iba a preguntar. ¿Te pone contento ver ese resurgimiento? Sí, sí, sí. Primero porque es un hijo nuestro, como decimos siempre nosotros. Segundo, vemos que hay mucha competencia, sobre todo para los chicos que están empezando, los profesionales acá. La JPP creo que hace un esfuerzo grande para hacer los torneos. Y muy federal, aparte. Cada vez mejor en los torneos. Y en una época que es difícil ejecutar contenidos. Ahí está tu hermano, que hace una labor tremenda. Y la verdad que me pone muy contento y me pone muy contento que los clubes vuelvan a tener las canchas de pádel ocupadas, que se hacen canchas nuevas, todo, porque es un deporte divino para jugarlo, muy lindo para jugarlo. ¿Le cambiarías algo al pádel en el reglamento, en la cancha? ¿Lo pensaste alguna vez? No, yo creo que le hizo muy bien al pádel de ahora que está creciendo y vos sos testigo acá lo que hiciste en el racket, que es la superficie de pasto sintético. Eso a la gente es como que le permite jugar, porque es más lento. Sin duda. No tiene lesiones, como tenía en la época del cemento. Y eso ha dado un cambio importante. Así como te dije que el argentino marcó una época en el pádel y todo se inventó, nosotros cuando empezamos a ir en el año 86, 87 a España, España siempre se jugó en pasto sintético, nunca hubo cemento. Entonces eso fue un logro de... Y el saque y bolea era igual. Exactamente. Eso fue un logro de los españoles, del pádel de España. Y seguimos desde la ciudad de Ján disfrutando la definición de los cuartos de final. Era el turno de los número uno en la catedral de Jaén. Maxi Sánchez y Sancho Gutiérrez se jugaban el pase a semifinales de la Licea Leduc-Jaén Open ante la pareja 7 del ranking, Uri Botello y Javi Ruiz. Una eliminatoria que comenzó con una igualdad máxima sobre el 20 por 10. Ninguna de las parejas iba a ceder su servicio en ese primer capítulo del encuentro, por lo que en el décimo juego las tablas lucían en el marcador. Pero entonces iban a imponerse Maxi y Sancho para desequilibrar a su favor la primera manga y adjudicarse medio boleto con un 7-5. Muchos más efectivos fueron los número uno en el segundo capítulo y desde el principio se colocaron por delante en el marcador. Ni la precisión de Uri Botello ni el dominio de Javi Ruiz eran capaces de frenar a un Maxi y a un Sancho imparables en ese tramo del partido. Salidas de pista, golpes imposibles y un repertorio de jugadas para enmarcar regalaron los favoritos al público del Jaén Open para sellar de esta manera su pase a las semifinales con un 6-3. Cerraban la jornada de octavos dos de las parejas más fuertes del ranking. El último billete para cuartos de la Liseda Ledus Jaén Open se lo jugaban Juan y Mieres y Ale Galán frente a Mati Díaz y Franco Estupasú. La pareja número 4 cara a cara con la dupla número 5. Rompiendo el servicio de Galán comenzaron Díaz y Estupa, pero recuperaban lo perdido en el siguiente sus rivales. Un empate que avecinaba lo que iba a llegar en el primer set. Igualdad máxima sobre la pista que tuvo que decidirse en un tiebreak de locura. Hasta 5-0 se adelantaron Díaz y Estupa, pero no iban a rendirse ni mucho menos sus rivales que remontaban para adjudicarse la primera manga. En el segundo la película fue muy diferente. Pronto iban a destacar sobre el 20x10 Estupa y Mati, que iban a colocarse hasta 5-2 arriba en el luminoso. Pero cuando estaban a punto de forzar el tercer set, recortarían distancia rompiendo el servicio de sus rivales Galán y Mieres y alcanzaban un 5-4. Sin embargo, fueron Mati y Franco los que cerraban la manga por 6-4 para jugar un tercer set, en el que todo quedaba por decidir. Arrasando comenzaron el set del desempate Díaz y Estupa Sub y sin dar apenas opciones a un Juani y a un Ale desconectados del partido, se agenciaban los tres primeros juegos. Entonces llegaba el aviso de los de Mariano Amat y estrenaban su marcador en esa tercera manga. Solo un aviso porque tras dos horas y 46 minutos de partido, Mati, Díaz y Franco Estupa Sub sellaban su clasificación con un rotundo 6-1. Y llegamos al segmento que nos enseña a jugar día a día mucho mejor al pádel. Así que vamos a ver los Nito Tits del día de hoy. Nito, te quiero hacer una pregunta de profe a profe. Un clásico de la enseñanza es la empuñadura y los problemas que algunas personas tienen al tener la empuñadura media pasada. ¿Hasta dónde presiono al alumno a cambiar la empuñadura y que use la empuñadura correcta? Bien, acá es clave, si me permitís la palabra, acá es clave va a ser primero el perfil del jugador. Perfecto. Primero, la edad. Si es un chico que quiere llegar el día de mañana quizás a ser profesional, donde no puedo poner una limitación y consentir una empuñadura que no es la correcta. Entonces ahí no negociamos. Ya cuando son amateurs o que compiten, tenemos que ver primero ese perfil de qué ventajas va a tener por cambiar. Porque va a tener un costo de practicar, de ponerse, de a veces sacrificar algunos momentos que le va a pegar mal a la pelota con unos golpes que antes hacía bien. Pero si realmente merece la pena el cambio. A mí me gusta trabajar mucho con las limitaciones que tiene ese alumno ante la empuñadura. O sea, cuando logramos que las limitaciones le pesen más que el costo que va a tener en cambiarla, ahí el alumno lo empieza. O sea, acá tenemos que ser inteligentes en cómo negociamos y en generarle de repente situaciones. Le haces ejemplos, claro. Claro, o ejemplos o le pongo un sparring y le hago hacer una jugada que no le va a salir con esa empuñadura. O sea, por ejemplo, la empuñadura más normal es esta empuñadura de derecha que tiene todo el mundo. Que sí, que ya pega la derecha bien, el revés mal porque le pega casi todo cortado, la volea derecha bien, la volea de revés mal. Sí, acomoda el cuerpo todo diferente. ¿Qué pasa? Si vos le jugás un cruzado, le jugás todo para los lugares donde la empuñadura le empiece a fastidiar que está mal. ¿Y qué ejercicio le recomendás para que puedan hacer así fuera de la clase? Claro, esto también le podemos hacer que pueda tomar bien la empuñadura, que acá sería una toma de empuñadura. Es como si viniéramos bajando la pala ahí, pasando la mano, como si fuera un martillo. Podemos hacer estos ejercicios de que le pegue con el canto. Podemos hacer esto. Podemos hacer muchos ejercicios después de empuñadura. Hacer todo este tipo de ejercicios tenemos que ir revisando que la empuñadura sea la correcta. Ahora, otro consejo importante para empezar como profe que a mí me gusta hacer es tratar de empezar a trabajar más en la red. En la red le puedo decir al alumno que la empuñadura está derecha, no le va a servir. Y cómo negociar. Te digo, bueno, mirá, en la red vamos a trabajar con la continental que vas a poder hacer las voleas, las bandejas con esta empuñadura. Entonces es como que salgo un poquito del escenario de lo que estaba acostumbrado. Empiezo a hacer estos ejercicios de empuñadura, empiezo a trabajar más en la red y cuando ya se empieza a acostumbrar a esta empuñadura, sumado a todo lo de las limitaciones que le vamos comiendo un poco, le hacemos la psicológica, va a empezar a querer aceptar el cambio. Porque también es importante ver cuántas veces por semana viene a entrenar. El perfil del jugador. Todo eso para mí es importante para decir y tomar la decisión de enfrentar este cambio de empuñadura que siempre es traumático. Me ayudaste mucho, Nito. Gracias. Después te cuento cómo fue. Dale, dale. Y seguimos desde la ciudad de Jaén, así que no te muevas para ver estas increíbles recuperaciones. Acá, acá. ¡Fuera, fuera, fuera! 3-0 la tercera. 3-0 la tercera. ¡Fue, fuera, fuera! ¡Gracias! 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 La verdad que es un lujo tenerte acá en la sección Júgatela de Philips. Es una sección que le preguntamos a todos los invitados, los tres mejores jugadores en la historia del pádel. Así que vos has estado muchísimo en ese ranking. Para vos, Ale, ¿quiénes fueron los mejores? Bueno, Robby Gattiger, sin ninguna duda. Sin duda. Mi compañero. Un gran compañero. Un crack. Yo creo que Belasteguin ganó durante 15 años todo. Sí, sí, sí. Entonces... Es parecido a lo que hicieron ustedes también, porque dominaron una época. Sí, sí. Y yo creo que siempre digo lo mismo, que a pesar de su lesión muy joven, yo creo que Gustavo Maquergaín, para mí, hubiese sido un... Sí, ¿no? Todo el mundo lo dice. Para mí, Gustavo, hubiese sido el mejor jugador del mundo. Es tu compañero de hoy. Yo siempre lo cargo a Gustavo porque le digo, pero vos cuando me viste que yo asomaba y empecé a ganar los torneos, te lesionaste. Eh... ¿Cuál es el golpe que más te gusta en el pádel a vos? La salida de pared. La salida de pared. Sí, sí. Yo amo la salida de pared. La más. Era tu marca. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que mi carrera la construí en el pádel, con la salida de pared y con el globo. Sí. Para mí son los dos golpes más... ¿Es verdad que no subías tanto a la red? Porque yo tengo sospecha que ibas a la red también. No, subía muy poco. ¿Subías poco? Sí, subía poco. Iba, iba, pero lo tenía Robby en la red, que era un gato. Sí. Entonces yo salía mucho de pared y sobre esa jugada Robby se metía y ganaba muchos puntos. Se te cruzaba en la red. Sí, pero subía. Pero en los partidos importantes, donde yo sabía que tácticamente me conocía mucho todo, sorprendía yendo mucho a la red. Pero me gustaba jugar. A mí me gusta jugar del fondo. Sí, Ale, ¿y qué golpe admirabas de otro? Que digas así, o me gustan las voleas de fulano o el smash. Algún golpe que por ahí vos no te destacabas tanto, pero... No, a ver, sí, yo nunca tuve un smash fuerte. Sí. Entonces, por ejemplo, el bebé Auguste lo veía pegar el smash y la sacaba por otro lado. Y yo decía, qué lindo tener ese smash. ¿Cuál era la volea que más te gustaba en el circuito? Me gustaba mucho el gallito Díaz como fue adelante. Sí. Que reflejo, ¿no? Muy complicado. Me gustaba cómo voleaba, me gustaba cómo esmallaba. Bueno, Ale, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Te ganaste la One Blade de Philips. Dale, gracias. Es un placer tenerte acá. Es un placer, ¿eh? Acá atrás te explica todo. Podés regular y modular... Espectacular. ...cualquier longitud de barba. Dale, bárbara. Muchas gracias, es un placer. Gracias a ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!